Después de 5 años, Dauco finalmente logró hacer la entrevista 2.0 a Scott Cawthon. Yo ayer la estuve viendo y la verdad estuvo bastante entretenida. Así que decidí, para ahorrarles el tiempo, por si también para los que no entienden inglés, de resumir y recopilar lo más importante de esta entrevista. Así que chicos, pues la verdad espero que este video les guste, quédense hasta el final y sin más que decir, comencemos. Ok, comenzando con la entrevista, cabe aclarar que, para que no se decepcionen después, la entrevista no es que tenga lore de los juegos ni nada del estilo, porque no es para eso, pero sí que hay varias cosas interesantes o cosas destacables que hay que decir, ya que, bueno, ¿quién no quiere una entrevista con Scott Cawthon, no? Así que me tomé la molestia, como dije, de resumir lo más importante, para que no se tengan que comer ni una hora de entrevista, o directamente para los que no entienden inglés, porque no está subtitulada. O sea, sí está subtitulada, pero solo en inglés. Así que, bueno, vamos con los primeros puntos de la entrevista hacia Scott Cawthon. El primer punto es la película, la película de Five Nights at Freddy's que se estrenó el año pasado y fue un hit total. Scott dijo que fue algo complicado trabajar en ella, muchas ideas, guiones y conflictos para encontrar un buen estudio, ya saben, lo de siempre. Hasta que encontró a Blumhouse y Universal. También dijo que pensó mucho en el reparto, y por suerte todo el equipo fue bastante bien, es decir, Matthew Lillard, Josh Hutcherson, Piper Rubio, etc. Nadie armó ningún problema y todos se llevaron bastante bien en el set. Asimismo, cuando la película iba a estrenarse, él no quería saber nada de la misma, en el sentido de que no quería spoilers. Scott le dijo a Jason Blum, ni a nadie que no le escribieran, que no lo llamaran, nada. Él quería verla por sí mismo. Scott quería ir al cine e incluso llamó a su familia para que vinieran a verla con él. Pero por accidente, el pobre señor Cawthon vio una reseña que decía que la película era un fiasco, lo cual lo puso muy triste y se le bajaron los ánimos. Incluso volvió a llamar a su familia para decirles, mejor no vengan, por favor, esto es un desastre. Pero Jason Blum lo llamó y le dijo que no pasaba nada, ya que a los fans les encantó y la película estaba siendo un éxito, recuperando así su entusiasmo. Y Scott fue a verla. Scott dijo que sí le gustaría mejorar más que cambiar varias cosas que ha hecho en el pasado. Más en específico, si tuviese el tiempo disponible o si encontrase a alguien, le gustaría rehacer los primeros de FNAF, con los mejores gráficos y todo el rollo. Así también dijo que algo que sí le gustaría hacer es otro de FNAF World. Realmente eso le gustaría ya que hubo muchas malas ideas en su primer proyecto y estaba condenado desde el principio. Realmente, Scott quería tener el mayor cuidado de a quienes le estaba confiando la franquicia. Y entre idas y vueltas, llegó a Steel Wool Studios, quienes en sus palabras, para mí son los mejores, creo que encontré a los mejores. Dando a entender que Five Nights at Freddy's está en buenas manos. Puede que quizás no tengan el mismo estilo de terror, ya que muchos dicen que Steel Wool mató el terror de Five Nights at Freddy's, pero si Scott lo dice, yo le creo. Pero ya en serio, según Scott, tal parece que este estudio es el más capaz para manejar FNAF y no se arrepiente. Glitchtrap y Burntrap. Ambos son personajes que Scott adora. Mucho. Y realmente le llamaba la atención las guías poseyendo gente y todo eso. Aunque personalmente no es fan del nombre Glitchtrap, ya que ese originalmente no iba a ser su nombre, ni el de Burntrap tampoco, ya que esos nombres solo eran temporales, ya que los tenían así en los archivos por comodidad, pero se olvidaron de cambiarlos y la gente al encontrarlos les puso esos nombres. Y en palabras de Scott, esos son los nombres canon ahora, ¿ok? Creo que ya no podría cambiarlos. Aunque, una cosa que sí se tomaron la molestia de planear es el nombre de Msex, ya que no querían que se repitiera lo mismo y que lo llamasen Purple Trap o Iatrap. En resumen, los nombres solo eran temporales debido a que estaban en la fase de pro-producción. En Security Breach, originalmente, Burntrap no iba a moverse ni a hacer nada. Él iba a hacer como algo que besó en los corredores y esas cosas. El propósito que se tenía planeado para él se descartó, pero Scott tampoco quería revelar cuál era ese propósito. Así también, dice que Mimic es otro de sus personajes favoritos, le parece un antagonista súper aterrador y que Ruin no es lo último que veríamos de él, así que hay Mimic para rato. En cuanto a Banny, este también es un personaje favorito de Scott, aunque reconoce que no se le sacó su máximo potencial, dice que quizás haya más de Banny en el futuro. Estos libros fueron muy divertidos de hacer según Scott, realmente gran parte de ellos están basados en sus vivencias de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estaba en el gimnasio o veía un show en la televisión, él decía oh, esto podría ser una gran historia y comenzaba a trabajar en las mismas, aunque algunas historias él sí tenía que poner su cerebro a trabajar. Asimismo, su historia favorita entre todos los Fazbear Fright fue Bonnie Call, debido a una experiencia que él tuvo con su familia cuando fue a un campamento de verano, ya que una de las actividades involucraba que uno de los guías del campamento se vestía de payaso asesino y levantaba a los niños temprano para sus actividades. Y cuando Scott se levantó a las 5 de la mañana, vio a un payaso en el bosque que se acercaba hacia su cabaña. En ese entonces, Scott se puso a pensar en que quizás esa no fue una buena idea y se repetía a sí mismo santo cielo, ¿qué es lo que hice? ¿Qué he hecho? Al principio, Scott creyó que quizás podía ser una buena idea para más historias, pero realmente no le pudo encontrar ningún uso realmente y no sabe en qué pensaba a la hora de crear el Fazgoo. En sus palabras, no todos podemos ser ganadores. Así como Bonnie, Blackbeard está inspirado en las pesadillas de Scott. Dicho por él mismo, es mi demonio de parálisis del sueño. Es realmente aterrador. Originalmente, Scott quería dejar a Into the Pit como una simple novela, pero tanto fans como otros se interesaron y les gustó la novela, así que quisieron sacarle más potencial a lo que Scott dijo, por supuesto, háganlo, llegando al resultado actual, teniendo un juego y una novela interactiva próximos a estrenarse. Asimismo, dice que también le agradó trabajar con MegaCast Studios y que también los ve muy capaces. Quién sabe, quizás en el futuro saquen un juego de fetch o algo así. Y por último, lo más importante, que Dawko decidió preguntar ¿Qué hay en la caja de FNAF 4? Scott decidió concederle este deseo de aniversario sobre revelar al fin qué hay en la caja. Y la verdad, no era la gran cosa. Dicho en sus palabras, hay algo en la caja, sí, pero realmente no creo que pueda mostrar o encontrar esas cosas. Ya no. En palabras de Scott, lo que hay en la caja simple y sencillamente son sus ideas viejas. Cosas que en su momento sí se tenían planeadas para el futuro, pero que simplemente no iban a encajar con lo que él pensaba o que simplemente eran malas ideas. Así que mejor las dejo ahí. ¿Qué ideas eran? No es relevante en sus palabras y jamás revelará eso. Solo hay que saber que en la caja no hay nada importante. Al menos ya no. Aunque no descarta que varias de esas ideas son cosas, quizás en el futuro sí se puedan adaptar, pero como tal solo hay eso, ideas viejas. mantente respetuoso ante las reglas del establecimiento. Cumple tus tareas y ponle mucha energía positiva. Y ten buenas noches. ¡Gracias!